Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. Y la juego o la cambio por el más infantil espejismo, la dono en un usufructo o la regalo. La juego contra uno, la juego contra todos, la juego contra el cero o contra el infinito. La juego en el ágora, en una alcoba, en un garito, en una encrucijada, en una barricada, en un motín. La juego definitivamente desde el principio hasta el fin. A todo lo ancho y a todo lo hondo, en la periferia, en el medio y en el subfondo. Juego mi vida, cambio mi vida, la llevo perdida sin remedio. La juego, la cambio por el más infantil espejismo, la dono en un usufructo o la regalo. O la trueco por una sonrisa y cuatro besos. Todo, todo me da lo mismo, lo obsimio, lo rovin, lo trivial, lo perfecto, lo malo. Todo, todo me da lo mismo. Todo me cabe en el diminuto, horrido abismo donde se anudan serpentinos mis sesos. Cambio mi vida por lámparas viejas o por los dados con los que se jugó la túnica inconsútil. Por lo más anodino, por lo más obvio, por lo más fútil. Por los colgajos que se guindan las orejas, la simiesca mulata, la terracota nubia, la pálida, morena, la amarilla oriental, o la hiperbora y rubia. Cambio mi vida por un anillo de hojalata, por la espada de Sigmundo, por el mundo que tenían los dedos carromagno para echar a robar la bola. Cambio mi vida por la cándida oreola del idiota o del santo. La cambio por el collar que le pintaron al gordo capeto, por la ducha rígida que le llovió en la nuca a Carlos de Inglaterra. La cambio por un romance, la cambio por un soneto. Por once gatos de Angora, por una copla, por una saeta, por un cantar, por una baraja incompleta, por una faca, por una pipa, por una zambuca, o por esa muñeca que llora como cualquier poeta. Cambio mi vida al fiado por una fábrica de crepúsculos con arreboles. Por un gorila de Borneo, por dos panteras de Sumatra, o por las perlas que se bebió la cetrina Cleopatra, o por su naricilla que está en algún museo. Cambio mi vida por lámparas viejas, o por la escala de Jacob, o por su plato de lentejas. O por, escuchen bien, no se les olvide, dos huequecillos minúsculos en las sienes por donde se me fugue en griseas pobres. Toda la hartura, todo el fastidio, todo el horror que almacenó mis obres. Juego mi vida, cambio mi vida, de todos modos la llevo perdida. El poema se llama Relato de Sergio Stepansky y es de León de Greif.